Es una satisfacción para mí dar inicio a los mercados de productores que tanta falta nos hacen para sacar productos del campo, que los productores tengan la oportunidad de vender de manera directa a la población. Además, lo estamos haciendo hoy en ocho provincias. Próximamente estaremos en los 158 municipios. Y así cubriremos toda la geografía nacional por instrucciones del Presidente de la República. Nos sentimos muy satisfechos que por disposición del señor Presidente, el señor director Iván Hernández, haya puesto en funcionamiento este mercado en todo lo que es el territorio nacional y sobre todo en el perímetro del municipio de Santo Domingo Este. Venimos a dar el apoyo aquí a este municipio y aquí pueden comprar todos los alimentos, lo que es cebolla, plátano, carne, pescado. Nosotros somos la masa pobre y tenemos que aprovechar estas oportunidades y están muy buenas. Huevos que están a 1.40, azúcar, habichuelas, todo me lo encontré bien, gracias a Dios. Una milleta de plátano por 30 pesos, ¿qué más queremos? Las papas 15 pesos, ¿qué más queremos? Ayuda mucho más a nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Vete, ve, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!